Bueno, para informarle a la comunidad que en el día de hoy hicimos una reunión estando Presidente de Ejército, Carabineros, Acción Sanitaria y los jefes de los siete funcionarios municipales que están cooperando a la Salima de Salud. En términos generales, se van a acrecentar los puntos de control en diferentes puntos de la comuna. Pero el llamado es a la comunidad a disfrutar en familia, en casa. No hay autorización para salir a comprar o otro tipo de cosas que quieren realizar. En definitiva, disfruten con su familia, que no haya ningún inconveniente. Nosotros hemos estado desarrollando un trabajo en conjunto con personal de ejército, también con personal de la municipalidad. Llevando a cabo distintas fiscalizaciones en forma aleatoria acá en la comuna. Apuntando principalmente a lo que son estas festividades, debemos redoblar nuestros esfuerzos. A partir de ello, llevamos a cabo una reunión a fin de poder llevar entre todos un trabajo en conjunto. Poder en ese trabajo en conjunto fiscalizar y controlar a las personas que van a ingresar acá a la comuna. Teniendo presente que San Vicente es una comuna en cuarentena. Y acá están prohibidas lo que son las reuniones, para decir, de personas que lleguen de otros lugares, de visita a estos domicilios. Vamos a llevar a cabo fiscalizaciones en terreno, vamos a llevar a cabo controles vehiculares, de tal manera de poder desarrollar cursos de acción efectivos y poder tener buenos resultados con respecto a ellos. Y esos buenos resultados van a estar dados con la disminución de los casos positivos que tenemos en la comuna, con una mayor tranquilidad para las personas que viven acá. y poder lograr lo que es la disminución de las tasas de contagio de las personas fallecidas. El llamado apunta principalmente a que puedan disfrutar en familia, en sus hogares, estas festividades. Si bien es cierto, va a ser distinta a muchos años, va a ser unas fiestas patrias que sean en sus domicilios, en sus casas particulares. Claro, los controles van a ser incluso más fuertes que lo hicimos anteriormente, enfocándonos principalmente en que la gente no se traslade, no se mueva de una vivienda a otra, que se queden en sus casas, puedan compartir, disfrutar, pero en sus casas, evitar el traslado o salir de la comuna porque estamos en cuarentena, por ende no se puede ni ingresar tampoco familiares que vengan de otras regiones y que vengan a casa en Vicente, tampoco podrían. Entonces es importante, pueden todos disfrutar las fiestas patrias, compartir, pero siempre en familia. Y en familia, digamos, las familias que viven en la vivienda, no juntarse tampoco en familia y en una casa, por ejemplo, hacer un asado, tampoco se permite eso. Está como una diferencia de otras que están en fase 2, por ejemplo, nosotros nos hemos mantenido en cuarentena, entonces la falta, digamos, es tomar, se quería automáticamente detenir a la persona en caso de que no tenga un permiso que sea para comprar algún insumo básico o algún remedio. Y también si es que no cumple lo que es el toque de queda, o salir o entrar de la comuna sin su salvoconducto correspondiente, arriesga lo que es la detención o multas también. Gracias. Gracias. Gracias.